Es verdad, un hombre que tiene un conocimiento, un compromiso muy grande con todas las comunidades, un altísimo respeto por la paz. Es el actual, bueno, ahora con pedido de licencia, Intendente de Lanús y candidato a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, Néstor Lindetti. Néstor, buenos días. ¿Cómo estás? Nacho Riverol saluda. ¿Qué tal, Nacho? Un gustazo conversar contigo, con todos los oyentes. Un gran gusto. Como dije al principio, tenés un altísimo respeto por todas las comunidades, es una integración muy buena, conoces el mundo por todas tus tareas, me imagino la conmoción por lo de Israel, ¿no? La verdad que, dijo, Israel está en guerra, el mundo va a tener aún un cimbronazo tremendo, ¿no? No, otra vez, otra vez, esa zona, esa región del mundo con los problemas que, bueno, que vemos desde hace años y que no se terminan de resolver, Israel, a pesar de todos sus avances y todo lo que ese país increíble ha hecho en términos de desarrollo social, de desarrollo tecnológico, de cómo ha podido ir buscando formas de protegerse, es increíble cómo cada tanto, bueno, lo atacan de esta forma, ¿no? Realmente una barbaridad que, pero ahora seguramente eso va a tener una escalada, lamentablemente, porque siempre pasa así, pero bueno, evidentemente es una herida en esa región que no termina de sanar. Néstor, vos sos un hombre de convivencia de toda la vida, desde tu cargo en Ciudad, tus dos periodos en Lanusa, es muy bien lo que significa convivir. La provincia de Buenos Aires se enfrenta hoy a una situación de extrema gravedad, vemos que está la discusión en manos de los alcances de un divorcio vincular, las vinculaciones de políticos de altísimo rango con el juego, con operaciones clandestinas, mientras tanto vemos un dólar vertiginosamente siendo 900 mangos, alta inflación, alta inseguridad, pobreza, indigencia. Vos estás trabajando para ser gobernador y cambiar el destino, como hiciste en Lanús, de la provincia de Buenos Aires. Faltan pocas semanas, la verdad que faltan pocos días, medidos en la campaña que ustedes tienen que recorrerse, medidos en un país, la provincia de Buenos Aires. Contame cómo te sentís, qué estás viendo en el campo, qué te está diciendo la gente en tu recorrida, cuando se puede contar casi en horas lo que falta para elegir. Recordemos que ese día elegimos, no solamente gobernador, sino que consagramos a los legisladores nacionales. Es importantísima la primera vuelta. Sí, además en la provincia de Buenos Aires, Nacho, sabemos que es por un voto, no hay segunda vuelta. Por eso es muy importante ir a votar, porque es la oportunidad para poder sacar del gobierno a la historia, que es que Borges la estaba recién muy bien, esta matriz de comportamiento que tiene el guinearismo, que se siente propietario del Estado, ¿no? Y en cuanto propietario del Estado hace lo que quiere, y hace lo que quiere con la seguridad, lo que quiere con la educación, lo que quiere con la salud y lo que quiere con el dinero de los contribuyentes. Y la verdad que eso no es así. El Estado tiene que estar al servicio de los contribuyentes, y los funcionarios tienen que estar al servicio de los contribuyentes, y no puede ser que los funcionarios vivan, y de la forma que viven, de la plata, de la gente, ¿no? Realmente es una barbaridad. No hay que perder igual de vista, Nacho, que en este caso lo que ha pasado es el árbol que no nos tiene que impedir ver el bosque. Esto es de hace 20 años que generamos un comportamiento de esta forma. Hace 20 años tenemos el vacunatorio VIP, tenemos la fiesta del libro, tenemos los bolsos, tenemos una presidenta del Banco Nación, que es una numeróloga, porque su amiga le paga millones de pesos. Digo, son cosas increíbles. Tenemos Axel 12, que de golpe tiene 20 ministros, que creó un gobierno grande, enorme e ineficiente, la dejaba la gente. Digo, eso es lo que tenemos, y con eso tenemos que terminar el 22. Y de nuevo, es por un voto a la provincia. Obviamente, después está Patricia, con Patricia tenemos la seguridad de poder llegar adelante las transformaciones que hay que hacer. Ahí podemos ir a segunda vuelta, y en segunda vuelta, si ganamos la provincia, también ganamos la nación. Así que, bueno, estamos en esa área, ¿no? Comunicándonos con los vecinos. Néstor, vos en Lanús cambiaste parte de la falta de infraestructura, de iluminación, de saneamiento, la cuenca Matanza-Rechuelo, en tu borde está totalmente limpia y saneada, con el camino de Silvia, has trabajado en materia de educación, de infraestructura, inclusive de diricia del municipio, en seguridad, inclusive con mucha oposición de la vieja justicia, de la vieja, pero bueno, le pones mucha garra, has transparentado la gestión, y es un distrito importantísimo del conurbano Lanús, tenés muy buena relación, no solamente con tus pares, sino con los intendentes de otros partidos, y el conurbano, en el conurbano, será la madre de todas las batallas en la provincia. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás con los votos, que son, por supuesto, propios por identificación, y con los que te conocen en la gestión de Lanús, y ahora pueden acompañarte para que seas el gobernador de Buenos Aires? Porque ahí está la clave, ¿no? Sí, mirá, nosotros creo que hemos demostrado, lo decíamos ya por el 2015 cuando estábamos en campaña, que hay una forma distinta a la que propone el generalismo de gobernar, que es escuchando a la gente y atendiendo los problemas de la gente. Bueno, no consigo la gestión pública con otro objetivo. Si uno se mete en esto, es para tener la gran satisfacción de poder resolver los problemas de la gente. Y de hecho, como vos decís, en Lanús lo hemos podido hacer, y lo han podido hacer muchos intendentes de Juntos para el Cambio, y efectivamente yo mantengo un vínculo, hablo con todo el mundo, que tenga que ver con algo de Lanús, con alguna cuestión que sea buena para Lanús. Y así, siempre llevamos adelante una gestión, y cumplimos con el plan de gobierno que está impreso, que era un libro, y lo va a ser por el 2015, y lo hemos cumplido más del 90%, lo cual para lo que es el estándar en la Argentina de cumplimiento de promesas de campaña es todo un récord. Así que en eso estamos. Eso permió, eso llevó a otros distritos, se llevó a la provincia de Buenos Aires, y es lo que nos permite hablarle a la gente mirándole a los ojos y decir que hay una forma distinta de programar. Los gobiernos no tienen que ser como esto, no tienen que ser dueños del Estado. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Axel Eficitó es un gobernador que se alejó de la gente. No están los problemas de la gente. Fijate que está pensando en temas macroeconómicos, y tiene que explicar macanas que hizo como la venta de YPF, que hoy nos cuesta, perdón, no la venta de esta, la apropiación de YPF, que hoy nos cuesta 16.000 millones de dólares. Hay muchas cosas en mala praxis del kirchnerismo que hoy afloran, y que hoy nos permite, perdón, que el vecino pueda contrarrestar con lo que nosotros ofrecemos, y por eso creo que estamos muy bien. Yo siempre cuento que vi el primer día de tu gestión, de tu primer mandato, un mapa con lo que le faltaba a Lanús, y fuiste cumpliendo. Vos ya tenés el mapa de lo que hay que hacer en Buenos Aires para contarle al Buenos Aires, este es el mapa, acá falta tal cosa, acá falta luz, seguridad, iluminación, pavimento, ordenamiento territorial, gestión de recursos cívicos, gestión de residuos. ¿Tenés ya tu mapa para contar en cada distrito, en estas pocas semanas, estos pocos días, lo que vas a hacer en la acción? Sí, mirá, nosotros tenemos los grandes lineamientos, los grandes lineamientos, y lo estamos conversando a nivel de distrito con los candidatos, porque lo que hemos decidido con mi compañero de fórmula, que es Miguel Fernández, el intendente de Tranquilauquen, y esto es muy importante, lo destaco porque... Es un capo, sí, es un adelantado, es pionero Tranquilauquen, por ejemplo, en saneamiento, en mejor calidad de vida para la gente. Exactamente, entonces, uno, los dos intendentes, uno del interior y uno del conurbano, y luego con el concepto de que el intendente es la puerta de entrada de la relación del Estado con la gente. Entonces vamos a desentradicar, vamos a trabajar mucho con la autonomía municipal, escuchamos a todos los intendentes, recorrimos entre los dos, vamos a terminar recorriendo todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. En algunos vamos juntos, en otros vamos separados. Porque queremos tener la necesidad que tiene cada distrito. Estamos en cada distrito tomando un compromiso de alguna cuestión emblemática para el distrito, para poder resolverla con prioridad. Por ejemplo, ayer, en los últimos, fuimos ayer, en Cochea, que tiene increíblemente vuelca al mar todo el desecho cloacal de Cochea sin tratar. No se puede creer. Recibe una planta de tratamiento, no se puede creer que en el siglo XXI se pide al mar, algo que además se está impidiendo el desarrollo de toda la zona de Quequén, porque Quequén se está desarrollando turísticamente muy lindo, pero si siguen volcando ahí ya está contaminada la costa del mar. Y como así hay muchas cosas en cada uno de los distritos. Nosotros vamos a empoderar a los intendences, obviamente con los recursos que nos reponen, para poder desde la intendencia resolver los problemas que aquejan a los distritos. Y obviamente trabajar desde la provincia en todo lo que es la política general, por ejemplo, en la educación. Vamos a ir y a escuchar a Patricia con los 190 días de clase y con la declaración de esencialidad de la educación que nos asegura que no va a haber paros salvajes como los que están acostumbrados a hacer verdaderas y que la noción que nos va a hacer a nosotros. Qué bueno eso. Estamos hablando con Néstor Lindetti, candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por Junto por el Cambio, dos veces elegido intendente de Lanús, uno de los partidos más importantes del clubano-Banerense, en parte se ha añadido por su gestión. Néstor, muy transparente, me dejo de la Hacienda Pública, lo fue en Buenos Aires, lo es en Lanús y seguramente lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires. Ayer, Patricia, hizo importante, frente a los espejitos de colores que nos quieren vender con supuestas dolarizaciones y no sé cuántas fantasías, dijo qué iba a hacer con el tipo de cambio, los proyectos que les quiero enviar, qué iba a hacer con el tema de la retención. Es decir, cosas que a vos te sirven porque vas recorriendo esta provincia que tiene, por supuesto, varias provincias en sí misma, pero con cosas concretas, con cosas que la gente puede entender y que además se pueden realizar desde el primer día de gestión. No, desde ya que sí, desde ya que sí, pero eso tiene que ser la política, Nacho, la política es para resolver los problemas a los clientes. No, no, no tiene sentido. Vos decías el tema de manejo de la Hacienda Pública. Yo fui 8 años ministro de la Ciudad, y 8 años intendente, y los 16 años fueron superadictarios. Pues tengo un concepto en la cabeza que no se gasta más de lo que interesa. Entonces, a veces tenés que explicarle a un vecino, mirá, le tocó la falta al vecino de la otra cosa, ya te va a tocar algo, no te pudo tocar ahora porque una casa va a dar plata. Y uno le explica al vecino. Ahora, después tiene que cumplir. Después, el tema es no prometer cosas que después no se pueden, que no se pueden cumplir. Obviamente que en la provincia, obviamente que hay otros problemas, sobre todo de cortes políticas, que hay que resolver. Pero yo siento que con el equipo que tenemos, un equipo con muchísima experiencia, muchísima experiencia de gestión, porque es que vamos a llegar al gobierno, Patricia, a llegar al gobierno, si yo quiero, con los números que nosotros estimamos, vamos a llegar con 500 intendentes en todo el país, y con 11 gobernadores, y con una mayoría muy importante en diputados y en senadores. Así que realmente yo creo que equipo, ideas, y el liderazgo de Patricia nos asegura la gobernabilidad y que la transformación se abre y no la va a poder parar. Por último, Néstor, en un spot, vos decís, estuvimos a tres puntitos, faltan tres semanas más o menos. Dejame tu mensaje para la gente en estos pocos días, justamente como falta tan poquitito, en esos pasos donde tanta gente además nos va a votar, porque lo hiciste al principio, instaste a la gente que vaya a votar, recordar que efectivamente la fuerza nacional de Juntos es enorme, podría tener primera minoría en diputados, primera minoría en senadores, una cosa que en 40 años de democracia nos faltan pocos días para aquel inolvidable 30 de octubre del 83 en que votamos por primera vez y recobramos la democracia, en mi caso voté a don Raúl Alfonsín, y para mí son orgullos, digo, una fuerza muy fuerte, pero además esos poquitos puntitos con mucha gente que vaya a votar, se puede lograr un objetivo que la verdad que sería histórico para la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo creo que el mensaje que yo puedo dejar es a los que no fueron a votar que hagan el esfuerzo, que vayan, que no dejen que otros decidan por ellos, que se comprometan, que de nuevo, que la provincia se gana por un voto y es que es muy, muy, muy importante que el kirchnerismo no quede acobrechado a la provincia de Buenos Aires, que realmente va a salir de las personas, cuando yo digo, hay que sacar el kirchnerismo no a hablar de las personas, hablo de un estilo de gobierno. Tenemos que terminar con el populismo garretón que nos llevó en 20 años a los desastres que estamos. Los que no fueron a votar que vayan a votar. Y aquellos que votaron en otro espacio, que piensen bien de no estar dando un salto al vacío, que el liderazgo de Patricia, que es un liderazgo con convicción, con fuerza, con ganas, con coraje, tiene por sobre todo eso serenidad y perclanza. No se desequilibra nunca. Y eso también asegura que vamos a poder encarar lo que viene con mucha fuerza. Así que que piensen en eso, ¿no? Los que no fueron a votar, que piensen que no dejen que otro vote por ellos. Y a los que votaron en otro espacio, que piensen en que tenemos equipo que otros no tienen, que tenemos liderazgo, un tipo de liderazgo que otros no tienen, y que tenemos ideas concretas, Nacho, ideas actibles, ideas que se pueden llevar a cabo. Y que no decimos que las cosas arreglen el mercado, que si hay inseguridad todos andemos a los tiros por la vida y que sobrevivan y que mejor puntería tiene. Así no se hacen las cosas. Hay que comprometerse con ideas que traigan paz, serenidad y soluciones a los bonaerenses. Me consta que son así, creados y vivís siendo intendente y ahora candidato a gobernador en Tulanú San Querido, que sos el primero que sigue, el último que se va, que estás en la gestión todo el tiempo, que no los ilumines, faltan pocos días, ojalá que bonaerense haga lo que hizo, por ejemplo, cuando la votó el hombre de Eugenia cuando ayer en el 83 lo votó al titán Armendariz, que piense en su futuro, porque la verdad que está en juego el futuro y lo definimos ese día. No hay segunda vuelta en la provincia, no hay segunda vuelta para elegir a los nacionales, que Dios los acompañe. Por supuesto, me parece que hay un buen clima en la gente, va a haber más compromiso para votar y por supuesto mucho control como tiene juntos en cada uno de los distritos. Te deseo la mejor de las campañas en lo que resta y por supuesto siempre a las zonas de ustedes que han hecho justamente la gestión pública un ejemplo desde Lanús y desde la gestión anterior tuya en la ciudad. Así que lo mejor, Néstor, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Nacho, gracias por la oportunidad, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Néstor Grindetti, dos veces intendente de Lanús, ahora candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio acompañando a Patricia Burri que ha hecho anuncios muy importantes, muy concretos, que les iba a enviar inmediatamente en la primera hora de gobierno en materia de tipo de cambio, de libertad del Banco Central, de emisión monetaria, de derecho a las importaciones, una cosa increíble, de no poner trabas, de levantar las trabas, pero con el poder que juntos va a tener, con que ya tiene y que va a tener aún más en el Congreso de la Nación. Acá hay espejitos de colores. Juntos podría tener 11 gobernadores, más de 31 o 32 senadores nacionales, la primera minoría por primera vez. Nunca la oposición tuvo el control del Senado, o al menos la primera minoría, siempre lo tuvo el peronismo. Primera minoría en diputados con casi más de 130 diputados. Repito, y más de 500 intendentes elegidos. Es una fuerza que puede llevar adelante el cambio que Argentina necesita. Gracias por ver el video.